¿Está claro para la sociedad que la alternativa, el empleo público, como salida laboral, ya no existe? ¿Está claro? Y yo creo que... No queda tan claro que esté tan claro. Es muy difícil que, digamos, no hay una... Yo estoy convencido de que es así, pero no sé si a la gente le queda tan claro. Lo que te quiero decir, hay una preocupación porque la gente ve que su salida laboral está en el sector privado. Y esto tiene un efecto sobre las paritarias. O sea, vos partís de la base de que la gente es tan madura, que a pesar de que el gobierno no se lo dice, muchachos, no va más, vení, no va más llenar al Estado nacional y provincial, ojo, todas las provincias de Ñoquis, porque esto es lo que no podemos pagar y, bueno, sí, lo estamos pagando con inflación. Bueno, lo que te quiero decir, si la alternativa laboral está en el sector privado, esto modera también las pretensiones de los sindicatos en el terreno de las paritarias. Porque cuando la variable empleo empieza a jugar, la variable salarial baja. Como que los privados pelean un poquito más que el Estado, digamos. O sea, esto, paradójalmente, contribuye a la estabilidad.